Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Estamos en Bitineando. Hoy os traigo otro After Seed Almizcle por excelencia, el Aqua Velva Mask. ¿El mejor After Seed Almizcle? Pues os voy a dar mi humilde opinión. ¡Vamos con la macro! Bueno, pues vamos con la macro de este Aqua Velva Mask. Es un After Seed Colón. Cuidado con esto, que ahora vamos a ver qué repercutiría en el afeitado. Un formato, una botellita de 103 mililitros. No sé quién ha inventado esto, 103 mililitros. Mira que estamos hartos de ver 100 mililitros, 80, 120, lo que sea, pero 103. Es una botella de plástico, rollo petaquita, con un tapón de plástico también, que trae un pequeño difusor, pero os aseguro de que esto sale a litros. Cuidado con esto, porque parece que aquí puedes controlar un poco, pero la boca es demasiado grande y si no tienes cuidado, te vas a dejar medio frasco en la mano. ¿De acuerdo? Es una marca americana también, esta Aqua Velva. En la parte trasera vienen también los componentes, ingredientes. Digamos que está bastante bien. Y bueno, la verdad es que cuando se te acaba, pues mira, te la llenas 103 mililitros de ron y te haces unos cubatas en el garito y los boliches, que flipas. Vamos con las impresiones finales. Aquí tenemos nuestro Aqua Velva Mask. Comentar en primer lugar el tema del olor. Es un olor, pues, muy almizclado, claramente almizclado. Bueno, si bien es cierto, no es tan floral como el Pinot Clubman Mask, que ya analizamos aquí en el canal, os dejaré arriba el vídeo para que lo echéis un vistacillo si no lo habéis visto. Y bueno, pues sí es cierto que es un olor bastante peculiar, que si no nos gusta el almizcle, o incluso es algo más fuertecillo que el Pinot, porque el otro es más floral y este quizás sea un poco más amaderadito, algo más de cuero, aunque no se nota mucho, pero la verdad es que no tiene tanta fijación también en piel, aunque sí es cierto que también es colonia, ojo también con eso. Si te afeitas y después te vas a echar perfume, no hace falta que te eches perfume ni colonia, porque este es colonia también. Dura bastante en piel. También cuando me he ido a la cama después de afeitarme por la noche, por la mañana, todavía tengo esos matices un poco del almizcle y ya sabéis, es un poquito fuerte. También siempre el almizcle es algo más femenino, también es recomendable para chicas, o sea que si hueles a una chica con esto, la verdad es que no va a parecer que lleva unas 36 de hombre. Y bueno, luego el tema del precio, sí bien es cierto que se me hace caro, son 103 mililitros como hemos visto y la verdad es que en algunos momentos lo he llegado a ver muy caro, 15 euros, 17 euros en algunas páginas web y luego hay que sumarle el tema del envío. Así que si bien calidad-precio, sí deja muy bien la cara, deja muy suave, muy fresco, muy preparada la cara, pero por el precio la verdad es que se me hace bastante caro. Y luego en cuanto a versatilidad, pues sí es cierto de que todos los almizcles son fuertecillos, no los recomiendo para verano. Este es un, digamos, algo más bien para otoño-invierno que realmente, porque lo que hablé también en otros vídeos de almizcles y demás, como el Pinot, cuando estás en un clima con mucho calor o muy húmedo, pues la verdad es que te puede llegar a empalagar y no es agradable, ¿vale? Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle a like, os dejo todo en la descripción del vídeo y nos vemos muy pronto con más reseñas. ¿Qué estáis mirando? Estamos en Bitineando. ¡Hasta luego! ¡Gracias!